¿Qué tal amigos? Buenos días, tardes, noches, a la hora que vean el video. Hoy nuevamente nos encontramos aquí en Santiago Tilantongo. Venimos a ver a estos muchachos danzantes, venimos a buscar a las cuadrillas. Se van a reunir en este atrio. Estamos en la iglesia de Santiago Tilantongo, Nochitlán, Oaxaca. Vamos a ver cuántos jóvenes danzantes vienen. La torre del campanario. En un momento más, vamos a ver cómo se pone este evento. La torre del campanario. Estamos en la cuadrilla del Carmen, jóvenes danzantes, tradición de Oaxaca. Segundo año consecutivo. Aquí nos encontramos con la cuadrilla de Providencia. Y del otro lado está la cuadrilla de San Antonio. Apenas van a empezar. La chiquitina. Y nunca lo olvidaré. Y nunca lo olvidaré. La chiquitina. La chiquitina. La chiquitina. ¡Ves! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es tremendo 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 Las palabras Esto es tremendo 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 Esto es tremendo